Con el fin de garantizar una energía sostenible y amigable con el medio ambiente, legisladores locales presentaron la bancada de energía, la cual estará integrada por diputados de diversos grupos parlamentarios enfocados en presentar iniciativas que impulsen la soberanía y el desarrollo de energías más limpias en el Estado. En reunión con la prensa, los legisladores de la bancada aseguraron que a través de este grupo se buscará impulsar nuevos hidrocarburos con ideas institucionales que beneficien la economía y el medio ambiente para todos los jaliscienses, asegurando que en la próxima sesión plenaria presentará la primera iniciativa para regular las atribuciones de la Agencia de Energía. Informo para el Congreso del Momento, Dulce Sánchez.